Hoy vamos a ver cuáles son los 5 datos más impactantes y curiosos sobre el país de Malasia. Nos dimos a la tarea de investigar profundamente por todo internet, hasta encontrar las curiosidades más extraordinarias e inusuales de este magnífico territorio. Te puedo asegurar que no conocías la número 1. Malasia ocupa el puesto 66 como el país más grande del mundo, contando con una población de más de 27 millones de personas. Es un territorio de gran diversidad cultural. Su población multicultural incluye malayos étnicos, chinos, indios y otros grupos étnicos. Esto se debe a que Malasia fue colonizada en 3 ocasiones, primero por los portugueses, luego por los holandeses y finalmente por los británicos, lo que la ha enriquecido aún más en su herencia cultural y gastronómica. En Malasia se encuentran las torres gemelas más altas del mundo, las torres Petronas, diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli. En su momento, fueron consideradas las torres más altas del planeta, con una altura impresionante de 452 metros. Estas torres están conectadas por un puente en el piso 41, facilitando la movilidad entre ellas. Cuentan con un total de 36.000 ventanas, las cuales limpiarlas llevaría aproximadamente un proceso de 5 meses. La capital gastronómica de Malasia se encuentra en Penang, mejor conocido como Georgetown, una vibrante ciudad, que se destaca por su esencia artística y gastronomía única. Las calles están repletas de puestos de comida, que ofrecen una amplia variedad de platos, mientras que el arte callejero, presente en casi todos los rincones, refleja la creatividad de artistas locales e internacionales. Estos murales coloridos y creativos narran la historia, la cultura y la vida cotidiana de Penang, un destino imprescindible para los amantes del arte y la gastronomía. En Malasia podemos encontrar la flor más grande del mundo, la Raflesia Arnoldi. Una flor verdaderamente única y extraordinaria, con un diámetro que puede alcanzar hasta los 111 centímetros y un peso que supera los 10 kilogramos. La Raflesia Arnoldi es considerada la flor más grande del mundo. Su imponente tamaño y su apariencia peculiar la convierten en una atracción notable en las selvas tropicales de la región. ¿Sabías que Malasia alberga la plantación de Ganoderma más grande del mundo? Y nuestra compañía, GanoExcel, se destaca como el productor número uno de este hongo, que cuenta con múltiples propiedades. Nuestra empresa originaria de Malasia ha creado un modelo de negocio sólido que recompensa a sus mejores líderes con la oportunidad de calificar para un viaje a Malasia. Los líderes que cumplan con los requisitos establecidos tienen la posibilidad de disfrutar de esta experiencia única. Y tú puedes ser parte de esta aventura y disfrutar de las maravillas de Malasia y Macao. Tienes la oportunidad de calificar para este viaje que se extiende hasta el ciclo 810, que finaliza el 16 de junio de 2024. No dejes pasar esta increíble oportunidad de explorar destinos llenos de encanto y belleza.